Como un caballo aburrido que lo han echado a la huella voy por detrás de mi estrella doblado pero no vencido ya que el destino ha querido enseñarme a cabrestear jamás habré de aflojar porque la ley de los fuertes el hombre ni ante la muerte debería recular siempre me verán de entrar corajeando en la patriada con la garganta templada por si me quieren probar invitado pa cantar no he de perder ni un instante los echaré por delante al compás del día pasó y voy en esta ocasión como rata por tirante Ancina me habrás de ver medio arrugado y más viejo desgranando algún consejo porque lo creo un deber siento, siento un inmenso placer recorriendo los caminos y en Ancagua mi destino no desperdicio ocasión para honrar la tradición con orgullo de argentinos y llegamos al final juntos en esta canción sentirá en el corazón mis versos como un puñal no canto como el sorsal tampoco como el jilguero simplemente me entrevero como carne pa chorizo dio mi destino quiso de que naciese surero